Hola, buenos días. Bien, muchos de vosotras ya me conocéis porque ya sabéis que hace muchos años que tenemos abierta la tienda online, aboncatalog.com, pero nunca habíamos grabado un vídeo, siempre habíamos hecho publicidad y habíamos vendido por internet y ya está. Pero ahora, a petición de los 50 años que ha cumplido Abon en España, hemos decidido hacer un vídeo con sus mejores productos o las ofertas que son mejores. Antes de empezar, bueno, os quería enseñar todo lo que tengo aquí, lo que pasa que es mucha cosa, así que os lo voy a ir enseñando yo. Una de las ofertas más buenas que todo el mundo estaba esperando porque es un producto que se vende dos o tres veces al año, es el perfume Faragüey, que como ya sabéis, es el más vendido en Abon en los últimos años. Pero este es diferente, no es el de 30 ml, es el de 100. Es una oferta muy buena porque tan solo cuesta 18,95 euros, o sea que a la persona que le gusta le sale muy a cuenta porque por este precio podría tener dos o tres de las otras, o sea que sale muy bien. Este producto lo vais a encontrar durante un mes y medio, más o menos, ahora estamos a mitad de enero, hasta finales de febrero lo vendemos nosotras desde la web. Distribuidora a lo mejor no mucho más, pero si se lo pedís seguro que ya os lo pueden ofrecer. Con este producto, si queréis, por 3,95 euros, pagando 3,95 euros más, os ofrecemos también este conjunto, que va con una cajita muy mona, que es un collar, unos pendientes y una pulsera. O sea, si compráis el perfume, esto solo os cuesta 3,95 euros. Mira, si os gusta, pues lo podéis crear para vosotras, lo podéis hacer un regalo, es muy mono porque viene con su cajita. Otra de las ofertas que hay es un lote del perfume Rare Pearls, que también huele muy, muy, muy bien, que viene el perfume con una máscara de pestaña Super Shock, edición especial, en tono negro. Esta la vendemos también mucho, tiene mucho éxito. Y la barra de labios Ultra Color, que también es una que vendemos mucho. En esta no os enseño el tono porque está precintada, pero hay 24 tonos a la venta. Este pack del perfume, ay, perdonad, cuesta 17,95 euros. En la página web, lo digo porque hay precios nuestros que son más bajos que el catálogo, pero vuestra distribuida también lo tiene, a lo mejor un poquito más caro, pero no mucho más. Otra de las ofertas es el perfume Incandescence, que viene un lote de 4, o sea, el perfume, que ya solo cuesta 35 euros, pues comprando un perfume, te regalan otro perfume y dos lociones corporales. Por esos 4 productos, tan solo te cuestan 26,50 euros. Este es otro de los perfumes que me gustan a mí también mucho. Otra más, otro perfume, el Today, este es también buenísimo. Viene un perfume, te regalan otro perfume y te regalan los dos geles de baño. Bueno, esto todo sale los 4 productos de 35 euros, que es lo que costaría un perfume solo cuando no está de oferta. Esto también es un buen lote. Si parece que es mucho producto, también podéis preguntar a una compañera, a vuestra familia y, claro, vos lo hacéis el pedido y os lo partís vosotras. Luego está el serum este de Advanced Technics de aceite de argán. Este es buenísimo. Se pone después de lavar el pelo, muy poquito por eso. Lo tenéis que poner en la mano, no es un garbancito de nada, luego lo calentáis y os lo ponéis. Es buenísimo para las puntas. Pues esto es otra oferta, en aboncatálogo.com, cuesta un pelín más barato también, ¿eh? Te sale que si compras un serum, te regalamos otro serum y el peine para peinados fáciles. Todo por 9,15 euros. Todas estas ofertas que os estoy diciendo están hasta finales de febrero, o sea que todavía tenéis tiempo, pero ya os lo decimos ahora para que sepáis que otro producto que se vendió muchísimo y todavía tenemos, distribuidor, no sé si ya lo tienen, pero nosotras tenemos unos cuantos todavía, es el espejo cargador. ¿Veis este espejo? Es para este tamaño bolso. Y claro, en apariencia, parece un espejo, y lo es, de hecho. Aquí, pues, coges, te miras, pero aparte, tiene doble función. Aquí al lado, ¿veis? Lleva todo esto, viene también con su bolsita, y viene con su USB, y lo cargas. Eso sí, acordaros siempre de cargarlo en casa, porque si os lo metéis en el bolso, vais cargando el móvil, y luego no lo cargáis, mal. Pero esto es un producto que va muy, muy bien, y cuesta solo 7,50 euros en amoncatalogo.com. Lo voy a guardar aquí en su bolsita, porque viene en la bolsita, y luego viene dentro de su cajita así, tipo regalo, y dentro están las instrucciones, ¿eh? También, es muy fácil, porque solo tienes que cargarlo mediante ordenador, o si, también puedes en la red eléctrica, y luego lo metes en el bolso, y siempre con tu USB cargado el móvil, mientras vas a comprar, o a lo que tú quieras. Bueno, otro lote, que está muy bien, es del 50 aniversario también, por 12,90 euros, todas estas ofertas las puedes encontrar en la página web aboncatalogo.com, en la sección ofertas 50 aniversario, o oferta limitada. Sería este reloj, que es chulísimo, no sé si lo veis bien ahora, porque ha salido el sol, y veo que hay aquí mucho, mucho brillo, a ver ahora, no sé si lo veréis bien, es elástico, te lo puedes poner, está en rojo y en negro, ¿eh? Va muy bien, porque te lo pones, te lo quitas, es súper moderno, con brillantitos, pues este reloj, y luego un juego de, de tres anillos, 12,90 euros, los anillos son intercambiables, ¿de acuerdo? Mirad, a ver si los veis bien, ¿veis? Por un lado es el símbolo, y por el otro es la leyenda, en este pone look, en este pone, bueno, está la estrellita esta, y en este el corazón, son intercambiables, luego los giras, la letra o el dibujo, y te los pones juntos, separados, como tú quieras. Pues las dos cosas, 12,90 euros, esto está todo en el catálogo, la campaña, 14, si no me equivoco, por si tenéis distribuidora, pues claro, yo lo digo, por si queréis comprar desde aboncatalogo.com, pero hay gente que tiene distribuidores, se lo podéis pedir, y os lo enseñará. Después, más cosas, a nosotros, por comprar desde aboncatalogo.com, desde hace ya más de cuatro años, siempre regalamos un folleto, con tres muestras, que puede ser la última, el último serum de Aneu Ultimate, puede ser una crema facial diaria, puede ser un gel de baño, esto que es la CC Cream, tamaño pequeñito, siempre, siempre regalamos tres muestras, con un pedido superior a 20 euros, pero eso ya desde los inicios. La verdad es que ponemos, las que nos parece, a no ser que en comentarios, nos pidáis las que queréis, luego ya intentamos poner maquillaje, barra de labios, colonia, lo que vosotros queréis. Aparte, hay más cosas, ahora, bueno, durante todo este mes de enero, y de febrero, regalamos también, por cualquier compra superior, a 25 euros, el bubble bath, de toda la vida, que habréis visto, en casa, el tono rosa, la típica botellita, es una espuma de baño, que lo pones solo un poquito, con el agua, y hace una espuma buenísima, la espuma es buenísima, y luego el olor, el olor, ya no os digo nada, porque es una pasada. Bueno, aparte de eso, también regalamos más cosas, ahora mismo, hacemos muchos cambios de regalos, porque, claro, con todas las compras que tenemos, tenemos que ir cambiando, a lo mejor tenemos 5 unidades de una cosa, y luego lo cambiamos, pero siempre regalamos 3 o 4 cosas, y los regalos son acumulables, o sea, si por ejemplo, por 20 euros, regalamos el folleto y esto, y por 25 es un decir esto, no quiere decir que os quitamos uno, sino que lo ganáis todo, en este momento estamos regalando, por una compra, creo que es superior a 40, eso tenéis que mirarlo, porque lo cambiamos mucho, la crema de manos, de glicerina, y luego si es superior, también, el estuche de manos a boncare, a veces tenemos fragancias, según, eso tenéis que mirarlo en el apartado promociones, pero siempre, siempre tenemos regalos, los gastos de envío siempre son gratis, con un pedido de 40 euros, sale muy a cuenta, porque a lo mejor tú no quieres comprar 40 euros, pero tienes a tu madre, a tu vecina, puedes miraros la web, y comprar esto, y luego, en casa lo recibís al cabo de máximo 7 días, a través de MRV, nosotros recibimos el pedido, siempre se tiene que pagar con tarjeta o Paypal, para los que no lo sepáis, Paypal, es pagar con tarjeta, o sea, es lo mismo, no tienes que tener ninguna cuenta, si no quieres, simplemente entras, pones que no tienes cuenta, sigues los pasos, y ya está, nosotros pedimos el pago antes, porque antes lo hacíamos con tarra en bolso, pero luego teníamos que cobrar bastante, de gastos, y toda la gente se quejaba, como es normal, por lo tanto, ahora hacemos vía Paypal o tarjeta, es más rápido, porque tú ya lo tienes pagado, nosotros también ya lo tenemos, y no nos cuesta más, por lo tanto, nada, llevamos el paquete a MRV, y al día siguiente, tú ya lo tienes, en esos 4 años, nunca hemos fallado, por lo tanto, podéis estar seguros, que os llegará máximo, máximo en 5 días, y cualquier cosa, siempre nos lo podéis decir, y aquí, bueno, ya no tengo nada más, ah, si es verdad, nos ha llegado, porque ya no está a la venta, esta crema de manos, bueno, de cuerpo, de la gama Today, que ya está retirada, pero nos han vendido unas cuantas, y los podéis encontrar, en oferta limitada, nosotros muchas veces, como hay gente, que te pide, algunos productos, que ya no venden, cuando podemos, nos quedamos, y bueno, es una de las cosas, que podéis encontrar, en oferta limitada, a un precio más rebajado, porque claro, al no venderse ya, y luego nada, el catálogo, que podéis recibir, puede ser cualquiera, puede ser actual, o anterior, muchas veces, en el catálogo, que recibís, no están, vigentes las ofertas, pero solo nos tenéis, que mandar un email, y nosotros miramos, y lo podemos arreglar, tanto poder recibir, por ejemplo, ahora el catálogo 15, siempre con tres muestras, como poder recibir, a lo mejor el 14, es que según lo que tengamos, si alguien está interesado, en recibir el de hogar, también lo tenemos, que sabéis, abón no es solo barra de labios, también hay hogar, bueno, pues yo creo que ya, no tengo nada más que decir, estoy mirando, por si acaso, me dejo alguna cosa, de lo que tenía preparado, no me dejo nada, y solo deciros, que os invitamos, a pasar por aboncatálogo.com, que mucha gente, se piensa, que somos abón, o sea, las oficinas, no somos las oficinas, somos distribuidoras, que vendemos, online, porque muchas veces, nos llamáis, preguntando por, cosas que tenéis, con abón, distribuidoras, que a lo mejor, tienen algún tipo de problema, y nosotros siempre, os pasamos el teléfono, os ponemos en contacto, pero nosotros, vendemos online, somos abón también, pero distribuidoras, lo digo, porque claro, como hace tantos años, que vendemos, el primer número, a veces que os sale, es el nuestro, nosotros encantados de atenderos, pero recordad, que somos distribuidoras abón, o sea, vendemos online, porque sabemos, que mucha gente, le gusta comprar, desde casa, y no tener que, recibir a la persona, pero realmente, somos distribuidoras, y nada, pues eso, os invitamos a pasar, por aboncatalog.com, que sepáis, que todo lo que tenemos, lo tienen, vuestras distribuidoras, algunas veces, el precio varía, pero siempre podéis, mirar las novedades, y sabéis, que más o menos, si sois de aquí, de España, vuestra distribuidora, tiene más o menos, las mismas ofertas, y nada, me despido, hasta el próximo vídeo, que espero que sea pronto, y que tengáis, buen inicio de año, venga, adiós.